Aprendí a confiar en mi intuición Soy mujer Aprendí a amar y a ser amada Soy exitosa He tenido miedo Había tenido miedo Soy valiente He sabido orientar, organizar, dirigir equipos de trabajo Soy Rosa Soy familia He aprendido a dejar el silencio atrás Eres Soy la persona más importante en mi vida Eres Rosa Sé quien soy Sé quien fui Sé quien quiero ser Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Nada Absolutamente nada Nada justifica un entorno de violencia ni maltrato Sé Rosa Nadie 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 tiene derecho a decirte lo contrario No 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 a la violencia No a la violencia contra la mujer No a la violencia contra la mujer